Soltera pero no sola, salgo sin miro en la hora Ya nadie a mí me controla, y ahora, y ahora En palabras yo no creo, me estás mirando de lejos Tú lo que quieres es el perreo, perreo, pero Uno, dos, tres, para, dejemos las cosas claras y ahora Uno, dos, tres, para, soy quien manda mi arana Uno, dos, tres, para, dejemos las cosas claras y ahora Uno, dos, tres, para, soy quien manda mi arana Yo no sé qué te pensaba, ahora ve cómo es la de impidando ese hoy que esperaba No sé qué es lo que buscaba, pero esto si lo quieres déjame las cosas claras No me vengas tan particular, esa movie yo la he visto ya ¿Quieres que me vayas y dime pa' qué sirve si luego te va, te va? Uno, dos, tres, para, dejemos las cosas claras y ahora Uno, dos, tres, para, soy quien manda mi arana Uno, dos, tres, para, dejemos las cosas claras y ahora Uno, dos, tres, para, soy quien manda mi arana Ya dejamos los pretextos y te vas con tus mentiras y con los puestos Que cupido si sos mío, por supuesto Y lo tengo haciendo fila con todo el que vino luego Bueno, puede que esta vez tú lo veas diferente Pero está claro que conmigo no se puede Tienes que volver a nacer si quieres verme Pero lo siento si después no puedes tenerme Soltera pero no sola, salgo sin mirar ahora Ya nadie a mí me controla y ahora, y ahora Uno, dos, tres, para, dejemos las cosas claras y ahora Uno, dos, tres, para, soy quien manda mi arana Uno, dos, tres, para, dejemos las cosas claras y ahora Uno, dos, tres, para, soy quien manda mi arana La niña dice lo que es pa' ti, aunque te quite Y lo que no, aunque te ponga